Creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Y finalmente, y finalmente... Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes en estos instantes nos están viendo, que sepan que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ahí tenemos a un sátrapa con todas las palabras, mintiendo descaradamente al conjunto de los ciudadanos, echando la culpa de su desastre económico, de su gobierno nefasto a la guerra de Ucrania. Que la subida de los precios de la luz son por la guerra de Ucrania. Pero si está la luz subiendo todo el año 2021 de forma desproporcionada. Si ha subido el gas, si está subiendo la gasolina, que ya está a dos euros. Y ahora le echa la culpa a la guerra de Putin. Es increíble, amigos. Lo que tenemos mentido en Moncloa. A un engendro político de estas características, que es lo peor que podríamos tener en una situación como esta. Una situación que se agrava por momentos, amigos. Hablaban los podemitas de la pobreza energética. Hablaban de que habían muerto 7.000 personas cuando Rajoy gobernaba por la pobreza energética. Pues ahora que está la luz 10 veces más cara que cuando estaba Rajoy, que han muerto 70.000. Esto ya es un insulto a la inteligencia de todos los españoles. Amigos, la situación es muy en grave. Tenemos que hablar de muchísimas cosas en el programa de hoy. Vamos a seguir hablando de los Lucas. Y cómo el CNI, atención a esta noticia, cómo el CNI manipuló la entrada de Lola Delgado como fiscal general del Estado. Cómo el CNI movió pieza para que Lola Delgado pasara el filtro del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal Supremo. Atención a esta noticia que hemos adelantado algunas pinceladas, pero hoy vamos a desarrollarla en su totalidad. Además, Margarita Robles sigue en su empeño de acabar con el juez presencia por esa denuncia que le ha puesto sobre las fosas de Mequinenza en la Unión Europea e intenta por todos los medios que no vaya a ningún lado. Y, sobre todo, vamos a hablar de esos laboratorios de armas biológicas de los Estados Unidos que han sido descubiertos en Ucrania. Atención a ese bombazo informativo que pone la situación de la guerra de Ucrania todavía en un brete. Y, sobre todo, hablaremos de la guerra de la desinformación. Porque, amigos, lo que nos están informando los medios globalistas, todos a la vez, es verdaderamente un poco patético. Voy a contar la guerra. Por supuesto que Putin es un sátrapa. Por supuesto que hay una guerra y hay gente que lo está pasando mal. Pero cuando todos a la vez empiezan a hacer esta literatura lacrimógena, a uno le da vergüenza muchas veces de tener compañeros en el mundo periodístico tan lamentables. Tenemos hoy un programa que ustedes no se pueden perder, porque tenemos noticias de todo tipo. Le vamos a hablar de la bomba que ha preparado Rusia, el gran Poseidón, con la cual puede atacar cualquier objetivo en el lugar del mundo por medio del agua. Y, cómo no, de esa amenaza que ha hecho Putin a España. Atención, que ha habido ya una alarma al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, por medio del CNI, donde decían que Putin ha intentado hacer un ciberataque a los servicios, a la Administración Pública Española. Todo esto lo vamos a ver hoy aquí, porque hoy tendremos con nosotros a los mejores. Con nosotros, José Antonio Vera. Estará aquí, en el Mundo al Rojo. También, con todos nosotros, estará el director del diestro, don Javier Villacorta, para seguir hablándonos del expediente Robert Yula. Don Graciano Palomo, para hablarnos de esa manifestación del 8M. También, para hablarnos de la Guerra de Coraña, el agente de la CIA, Ron Aledo. Y, cómo no, desde los Estados Unidos, como siempre, nuestra querida Maybo Petit. Y, aparte, también, estará con nosotros la politóloga Luz Ibaya, que está aquí, en el plató, junto a la Anela Kruchenko. Amigos, no se lo pueden perder, porque vamos a tener aquí, por primera vez, en un plató de televisión, a una ciudadana de origen ruso y una ciudadana de origen ucraniano, para que cada uno cuente su versión. Sin tapujos, sin mentiras, y, sobre todo, sin filtros. Porque esto, amigos, esto, esto es un oasis de libertad, no lo que está pasando en los medios de comunicación, que cada día son más caposos y mentirosos. Recordarles a todos ustedes, ¿dónde nos pueden ver? En la TDT de Madrid, Frecuencia 48, en la TDT de Valencia, Frecuencia 23, en www.eldistrito.es, o www.distrito.tv.es. En redes sociales, recordarles a todos ustedes que nos pueden ver a través de YouTube, en Distrito TV, desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros de la Resistencia que nos siguen por YouTube. También nos pueden ver en el canal de Patreon, en www.patreon.com.br Distrito TV, aquí ustedes. Si quieren colaborar con la cadena, pues se pueden suscribir y además tendrán información anticipada, información de última hora de todo lo que pasa que no se tiene en otros canales de la cadena. También recordarles que pueden mandar su WhatsApp al teléfono 669728673 y si quieren información extra de la cadena, pues por medio de WhatsApp también pueden mandarlo, mandando la palabra quiero información al teléfono indicado al 669728673. Decirles a todos ustedes que ya no hay excusa para ver Distrito Televisión. A ver, se lo vamos a explicar muy despacito. Si ustedes tienen un teléfono de cualquiera característica, Android o iOS, se van a la tienda y se bajan la aplicación. Si tienen una tablet, exactamente igual. Si ustedes tienen una televisión Smart TV de última generación, pues en tanto LG, Samsung, la que sea, de última generación, porque estamos en el 99,9% de las televisiones a nivel mundial, se va a la tienda de aplicaciones y se baja la aplicación y nos ven HD en alta calidad. Además, también, si ustedes no tienen un Smart TV, porque todavía no se la han comprado, pues pueden comprarse un Fight TV Stick compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Igual, se van a la tienda y se baja la aplicación. Y si viven en los Estados Unidos de América, pues pueden vernos a través de la plataforma Roku. Y, amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque las cosas que están pasando son lamentables. Yo, el otro día, vi un aquelarre feminazi, el 8 de marzo. Había ahí elementos que ni siquiera pertenecían a la raza humana y se estaban manifestando de un modo supremacista. ¿Se cortó el centro de Madrid todo el día para no sé qué reclamar? Porque yo no vi a ninguna de las que estaban allí que reclamaran igualdad, cuando en España no hay igualdad, cuando hay leyes que perjudican a la mitad de población. Sí, leyes que condenan a los hombres por un delito más alto que a las mujeres. No vi que reclamaran eso. Tampoco vi que dejaran de decir mentiras cuando hablan de la brecha salarial. Ese absurdo es un mantra, amigos. No existe la brecha salarial. Es una auténtica mentira. Nos hablan de que las mujeres cobran menos en los puestos de trabajo, un 25% o menos. Y el sistema de cooperación es sumar los sueldos de todas las mujeres y de todos los hombres. Si hay mujeres que no están trabajando, trabajan menos las mujeres que los hombres, pues lógicamente va a haber una diferencia. Esto es como si ustedes viven en Madrid y sumamos los sueldos de todos los que viven en el barrio de Salamanca con los sueldos de los que viven en el barrio de Vicálvaro, en el distrito de Vicálvaro. Y decimos, la brecha salarial, hay una brecha salarial incorregible. Esto es insoportable. ¿Qué discriminación? Para que sean iguales los de Vicálvaro y los del barrio de Salamanca, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos a discriminar a los del barrio de Salamanca para crear igualdad? Esto es lo que está promoviendo el feminismo supremacista, amigos. Es que es de borregos, de tontos. Y mientras tanto, tenemos a una persona que se llama Irene Montero, que ha hablado de un plan que se van a gastar 20.000 millones de euros en chiringuitos feministas, en mantener a estos orcos. Pero esto es broma, ya es que pasa de castaño oscuro, mientras el precio de la luz está desbocado. Me mandaban un tuit que decía, nos cuesta una central nuclear 8.000 millones de euros crearla. Mientras la señora Irene Montero se va a gastar 20.000 millones en tirar dinero y que cuatro feminazis vivan como quieran. Y esta es la realidad de España. Una España cada día más empobrecida. Una España que va directamente a un pozo oscuro. Una España donde nos quieren hacer más pobres, porque eso es lo que quieren, que la clase media desaparezca, que el autónomo, que el pequeño empresario desaparezcan, porque eso es lo que quieren el comunismo y el socialismo. Crear un país dependiente. Y mientras tanto nos engañan con estas tonterías de las feminazis y de reivindicaciones absurdas, creando enemigos imaginarios y sobre todo creando esa guerra que siempre ha creado la ultraizquierda. En este caso, antes eran los pobres y los ricos, ahora son entre hombres y mujeres. La colectivización de los colectivos. Los hombres contra las mujeres. Los homosexuales contra los heterosexuales. Los transsexuales ahora contra los homosexuales. Pero esto ya está bien. Y mientras tanto, el país es la auténtica ruina. Porque ya el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo ya tiene el 35% de la deuda de España. En breve, van a dejar de comprar deuda. Y yo me pregunto, con un gobierno que cada día gasta más, con un gobierno que cada día nos esquilma más a impuestos, la mayor recaudación de la historia en medio de una pandemia. ¿Cómo vamos a aguantar cuando nos dejen de comprar deuda? ¿Quién va a poder pagar todas estas macroestructuras estatales que han metido casi 600.000 funcionarios más? ¿Cómo vamos a salir de esta? Y todo en medio de una guerra. Si es verdad, señor Sánchez, hay una guerra. Pero esta guerra no tiene nada que ver con la ya subida de precios que había anteriormente. Con su ineptitud. ¿Por qué? ¿Por qué sube tanto los precios de la luz? Si hubiéramos hecho una política de centrales nucleares, que por ciento es energía verde, según irá la Unión Europea, pues ahora no pagaríamos el precio de la luz como precio de oro. Según sus cifras, murieron 7.000 personas cuando Rajoy gobernaba por la pobreza energética. Ahora que la luz vale 10 veces más, ¿qué han muerto? ¿70.000 personas? Es que hay que ser cara dura y sin vergüenza. Y mientras tanto, amigos, pues pasan muchísimas cosas en España. Porque tenemos que hablar, tenemos que hablar que la situación de España es preocupante desde tu punto de vista internacional. Un país que no lo respeta a nadie. Un país que tiene en su gobierno comunistas. Un país que la OTAN no nos llama a ninguna ruñón, que Biden ve a Sánchez como un apestado. Pero sin embargo, un país que se está comprometiendo en una guerra. Y lo decimos claramente porque Putin ha amenazado con pinchar el botón rojo. Y lógicamente, a todos los países que están apoyando a Ucrania. Y España está entre esos países. Y la pregunta es clara. Señor Sánchez, si usted está haciendo correr estos riesgos a todos los españoles, por lo menos hágase valer en la OTAN y en la Unión Europea. Y que no nos traten con unos zarrapastrosos, que eso parece que es lo que somos por culpa de usted. De usted que es el peor presidente que ha tenido España en toda su historia. Y mientras tanto, todo esto, todo esto lo vamos adornando porque vemos la guerra, la guerra de desinformación que está pasando en Ucrania. Es cierto que el ejército ruso está entrando en muchos sitios a sangre y fuego, que la guerra es terrible, pero en toda esta guerra vemos a un gran beneficiado. ¿Saben ustedes quién es? Los Estados Unidos de Norteamérica. Y sobre todo, los demócratas y los lobbies empresariales que están detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque ¿quién está vendiendo cada día más gas a Europa y un 40% más caro? Sí, exactamente. Las empresas que financian a Joe Seth Biden. Y ha empezado con el fracking. Con ese gas que antes no valía nada, pues ahora han empezado a sacarlo. ¿Por qué? Porque ese gas que se vendería muchísimo más caro ahora es demandado por Europa ante la situación de la guerra. Y ya empezamos a ver cosas, como también ver cosas de esos laboratorios de armas biológicas que se han descubierto en Ucrania. ¿Qué hacía Estados Unidos con esos laboratorios de armas biológicas? Lo vamos a ver luego. Luego lo vamos a ver. Y amigos, tenemos que seguir hablando de cosas porque es evidente que estamos en una situación muy lamentable. Hay muchas empresas ya que han tenido que parar su producción. Ojo, ahí pesca. Los pescadores han dicho que ya no salen a pescar porque con el precio del carburante no les sale rentable. No nos llega ya el cereal de Ucrania. Todo esto, toda esta falta de previsión se puede completar en un auténtico caos para un país que tiene unas estructuras bastante tocadas y con un gobierno que no tiene más interés que permanecer, mientras que al ciudadano le da exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar cuando no lleguen productos, por ejemplo, del mar a los mercados? ¿Qué va a pasar cuando los ganaderos, los costes se entran altos que no le merezca la pena producir carne? ¿O a los agricultores? ¿Qué va a pasar, señor Sánchez? ¿Tiene usted algún plan? ¿Usted ha planificado algo? Aparte de salidas, de cisandeces, de la igualdad y que estamos a favor de la paz y de mandar armas que no valen para nada a Ucrania, aparte luego de pactar con asesinos de la ETA, de golpistas, etcétera, ¿usted tiene algún plan para ayudar a los ciudadanos? Hombre, sí, claro, tiene un plan para ayudar a la empresa, a la expresa de su padre, a Playboard, ¿no? O la señora Carviño para ayudar a su marido con subvenciones y con contratos que supuestamente son contratos que no se tienen que ha dado, contratos públicos. Esos sí tienen un plan, llenárselos vosotros. ¿A costa de quién? De todos nosotros. Pero mientras tanto, la situación va a peor. Y es cierto que ya empiezan a haber manifestaciones, el partido de Abascal ha convocado manifestaciones y ha hecho muy bien, porque esto es insoportable, amigos. Esto es la consecuencia de 40 años de estar haciendo el canelo, de engañar al ciudadano como siempre, porque en nuestros políticos no hay vida inteligente, ahí no hay ya vida inteligente, olvídese, solo son inteligentes para fastidiar al ciudadano. Y ahora estamos pagando pues todo ese desastre de políticas energéticas, somos muy verdes, somos muy guays, todo tiene que ser sostenible, soy vegano, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos ni para calentarnos un churrusco. En definitiva, amigos, que no les engañen los políticos globalistas, porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar en este programa que hoy sí que merece la pena porque vamos a tener aquí en el plató en exclusiva a dos ciudadanos, uno ruso, tanto ucraniano, para que nos cuenten la verdad desde los dos lados. Nosotros no somos como la Unión Europea ni los Estados Unidos ni Google que coge y quita todas las noticias de un lado para ponerse a la de otro. No, queremos saber la verdad desde los dos lados, las opiniones. Esto es una isla de libertad. Pero antes de eso vamos a conectar con Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues, Carlos, hoy tenemos un programa muy calentito porque vamos a traer aquí en el plató, como ya hemos adelantado, pues las dos opiniones, del lado ucraniano y del lado ruso, para que la gente tenga la información completa y no a medias, como está pasando. Pero antes de eso quiero mostrarte el siguiente vídeo que dice lo que decía Calviño dos días antes de que Sánchez culpara a Putin de los precios y ahora, pues lógicamente, Sánchez ha salido con lo que ha salido. Vamos a escuchar el vídeo y lo comentamos, Carlos. De todas formas, afortunadamente España depende, no depende del gas ruso y además depende menos también desde el punto de vista comercial de la economía rusa y de la economía ucraniana. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Carlos, después de oír esto, ¿cómo se te queda el cuerpo? Bueno, se me queda con la misma cara que se me ha quedado durante toda la legislatura. Es mentira. O sea, literalmente es mentira. Vamos a ver, el dato de IPC, el dato que recoge la inflación previa al inicio de la guerra, marcó ya un 7,5, ¿vale? ¿Qué es lo que nos quiere contar esta mujer? ¿Qué es lo que nos quiere explicar? ¿Que antes de la guerra ya se descontaba el alza de los precios por la guerra? O sea, lo que no tiene sentido es que mientan sistemáticamente y unas 12 veces por minuto porque entonces al final, lógicamente, pues la población acaba descontando que son unos mentirosos. Claro, obviamente, porque es que son unos mentirosos de tal calado que es imposible disimular. O sea, ¿la subida de precios va a ser mayor a partir de ahora con la guerra? Por supuesto que sí. ¿La subida de precios estaba desfocada antes de la guerra y sin contar con la guerra? Por supuesto que también. ¿Hay factores estructurales? Por supuesto que sí. Si no los corregimos, vamos a seguir con alzas de los precios y teniendo, por ejemplo, como tenemos en estos momentos, el doble, el doble de inflación que Francia? Por supuesto. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente por seguir con el ejemplo francés. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre qué es lo que está ocurriendo en los precios de la electricidad en Francia y en España? Que ellos tienen nucleares. ¿Tiene algo que ver eso con la guerra? No. ¿Tiene que ver simple y llanamente con que nosotros hemos decidido que queremos ser verdes? Que te quiero verdes, depender del sol y del viento. Vale, pues muy bien, señores. Si ustedes quieren depender del sol y del viento, tendrán más energía cuando haya sol y más energía cuando haya viento y necesitan una energía que dé continuidad y estabilidad al sistema, cosa que sabe toda la gente que trabaja en este sector que por supuesto debe desconocer el socialista que se llevó a decir aquella gansada de que es que teníamos que ir poco menos que todos con una batería colgada a la chepa donde acumular durante el día y en los momentos de viento la electricidad? Miren, simplemente por poner más datos encima de la mesa. El propio Partido Socialista, para que nos hagamos una idea de lo mentirosos que son, el propio Partido Socialista presentó en febrero de 2021 un texto en el Congreso de los Diputados. Ahí trazaba la estrategia suya de acumuladores de energía en base al sol y al viento. Bien, pues según sus propias estimaciones que no están soportadas en estos momentos en datos materializados, reales, en la industria, es decir, era ciencia ficción, pero bueno, vamos a cogerlos como bonos. Según sus datos, en 2050 se iba a tener una acumulación en España inferior al 5% del consumo diario. Es decir, el 95% no podía depender de su gloria de sistema. ¿Vale? Traducido, de cada 100 bombillas vayan pensando los seguidores de esta nueva, no sé cómo llamarlo, religión ecológica, vayan pensando que de cada 100 bombillas según esas tesis no tendrían que pagar. Que de cada 100 empresas que 5 las tendrían que cerrar. Que de cada 100 coches 95 los tendrían que dejar en el garaje. ¿De veras nos quieren vender que eso es un sistema sostenible, como dicen ellos? Porque de fluido tiene poco, lo veo más bien estanco. Carlos, luego, aparte de lo que ha dicho Sánchez, ha salido Televisión Española y le echa un capote, o sea, en algo ya vergonzoso, ridículo, un insulto a lo que es la información veraz, diciendo que la guerra, para justificar esta barbaridad de Sánchez, que la guerra empezó en diciembre. Vamos a escucharlo y a continuación lo comentamos. Hoy se paga a 174 euros el megavatio hora, pero esta semana ha llegado a superar los 300. Eso repercute, vemos la evolución, como han ido cambiando los precios desde diciembre cuando comenzó la guerra y ahora, y eso repercute en el precio de la electricidad, que es quizás donde más se nota. Ha marcado su máximo histórico desde el comienzo de la invasión rusa, se ha más que duplicado hasta llegar a esos 473 euros, que es lo que se paga hoy el megavatio hora. Bueno, esta señora dice directamente que empezaron a subir los precios de la energía precisamente en diciembre que empezó la guerra. No sé a qué guerra se refiere. No sé, debe ser la guerra de los Rose, que la han debido reponer en alguna televisión por ahí. No, vamos a ver, evidentemente, a medida que se iban multiplicando las tensiones se disparaba más el precio, pero es que si nos ponemos así, esta situación lleva incrementándose, y simplemente voy a dar una fecha, Teresa Rivera, que la gente se meta en estos momentos en internet, declaraciones en enero. ¿En enero de este año? No, en enero del año pasado. Y ya dijo aquello de sí, son factores que están multiplicando en estos momentos el precio de la energía, el precio de la luz, pero estén todos tranquilos que son transitorios. Claro, llegabas a la conclusión y decías, sí, transitorio como la vida, en algún momento nos moriremos, pero a ver si podemos consumir antes de morirnos. Vamos a ver, claro que ha habido alzas sistemáticas, pero si eran precisamente según ellos ya estaba todo solucionado. No sé si recuerdan toda la audiencia y recordáis vosotros qué ocurrió en septiembre cuando presentó la famosa reforma del sistema eléctrico del Partido Socialista, que es lo que nos dijo, ya está, ya está todo arreglado, todo solucionado. ¿Cómo que ya está todo arreglado, que está todo solucionado? Pero bueno, por amor de Dios, en aquel momento lo pagábamos a 200 y ahora lo pagamos a 500. ¿Cómo que estaba solucionado? Vamos a ver, ellos se están negando, porque tienen un objetivo detrás, se están negando a asumir la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que yo creo que es lo importante y es en lo que tenemos que insistir. La realidad es que tenemos un sistema hiperdependiente de fuentes de energía muy caras, muy caras y muy inestables. ¿Por qué ellos están queriendo tapar esta información? Porque ellos quieren implantar la Agenda 2030. Ellos se han pasado a esta nueva religión ecológica. O sea, de aquí defensores del medio ambiente yo creo que somos todos, pero estamos los que queremos defender el medio ambiente sin fastidiar el desarrollo humano y quienes están dispuestos a destrozarnos con tal de, no sé, generar a las plantas. Bueno, pues yo en el segundo bloqueo estoy en el primero, en el de la gente que quiere cosas racionales y normales y que no frustren a la población y que no la destrocen y que no la manden a paros masivos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros dependemos mucho del sol y mucho del viento. Yo no tengo nada en contra de eso. Oye, es una materia prima a coste cero. Pues claro que la aprovechamos, pero ¿eso tiene alguna capacidad de darte suficiencia al sistema? No es verdad. Es una enorme mentira. Hoy por hoy, con la tecnología actual, es una enorme mentira. Y por tanto, ¿a qué te lanza? A tener que depender de una fuente que te genere continuidad y estabilidad al sistema eléctrico. A partir de ahí puedes elegir entre dos. O el gas natural, dependes de Rusia, o la energía nuclear, dependes de Canadá y Australia. Yo simplemente pregunto ¿de quién queremos depender? ¿De un país como Rusia, que ataca a Ucrania, que mata a ucranianos, o queremos depender de democracias plenamente implantadas? O sea, yo lo tengo clarísimo. ¿Con quién quiero negociar, mi futuro? ¿Con quién quiero negociar el combustible que necesitamos para tener electricidad y que nuestras empresas tengan unos costes de la luz asumibles y puedan generar empleo? Yo prefiero hacerlo con Canadá, con Estados Unidos. ¿Y por qué no se han lanzado a depender de Rusia? Bueno, pues yo creo que hay que recordar cuando empezó la famosa campaña del nuclear Esquerricasco, que lo lanzaba la ETA. Hay que recordar quiénes estaban detrás del famoso nucleares no gracias, los comunistas. ¿Y quiénes están ahora dentro del gobierno? Anda, está Podemos, está Esquerra, está Bildu. Por eso se refuerzan esos planteamientos, porque quieren que sigamos siendo dependientes de una energía que está controlada por Rusia, Irán, Argelia. Bueno, pues yo no. Yo quiero que dependamos de una energía controlada por países democráticos. Carlos, ya una última pregunta. Te quiero poner un vídeo de Podemos donde culpaba a Rajoy de 7.000 muertes al año, atención, 7.000 muertes al año por un precio de la luz 10 veces más bajo que el actual. Según la regla de 3 de esta gente, si con Rajoy había 7.000 muertos al año por la pobreza energética, ahora tendría que haber 70.000. Vamos a escucharlo y quiero que me lo comentes. Gracias. La pobreza energética mata física y socialmente. Así de contundente lo expresa el Comité Económico Social Europeo. Podemos decir que la pobreza energética es la dificultad, incluso la incapacidad, de poder mantener el hogar a una temperatura adecuada y poder disponer de servicios de energía básicos, como es la iluminación, como es la cocina, como es el uso de electrodomésticos o como es el agua caliente. Hay mucha literatura médica que certifica que vivir de una manera continuada en un hogar con una temperatura inadecuada genera enfermedades, agrava enfermedades ya existentes y provoca muerte. Ni más ni menos que la Organización Mundial de la Salud dice que el 30% de las muertes sobrevenidas en invierno, en los meses de invierno, están relacionados con la pobreza energética. Si echamos las cuentas, en nuestro país aproximadamente 7.000 personas mueren al año relacionadas con la pobreza energética. Es tan brutal la afectación a la salud de las personas que cualquier... Bueno, Carlos, esto está muy claro. Si con la luz en 10 veces más barata morían 7.000, lo hemos dicho antes, ahora mismo está directamente el PSOE y el Podemos está cometiendo un genocidio con estos precios de la luz. Mira, yo... Yo, sinceramente, que el Partido Comunista sea el más irrespetuoso con las muertes, yo creo que tiene todo el entronque real con su historia. O sea, si un partido ha matado a gente en todos los regímenes en los cuales ha gobernado, ha sido el Partido Comunista. O sea, es el que tiene el más que negro hito y el más que negro de mérito de haber sido el único que ha superado al régimen nazi en asesinato de personas. Entonces, que esta gente utilice las muertes de una forma tan gratuita, yo creo que lo único que hace es retratarlos como son. Les da olímpicamente todo lo mismo. Les da olímpicamente todo lo mismo. O sea, el coste energético en este momento está totalmente disparado, por lo tanto, efectivamente, como dices Jesús Ángel, siguiendo ese baremo, ellos que son unos genocidas. ¿Cuál es la diferencia? Que los demás no utilizamos ese tipo de argumentario. O sea, si la luz se dispara, lo que tienes que hacer es buscar soluciones para bajarla. Hay una solución a corto plazo, bajar los impuestos. ¿Quién la está rechazando? Ellos. Ellos. Ellos son los que la rechazan. En estos momentos se podría llevar literalmente a la mitad, por ejemplo, el coste del despido. Simplemente, este año y el siguiente, a la mitad. Simplemente con haber utilizado los 21.000 millones estos que van a destinar a la propaganda ultra feminista, simplemente con haberlo destinado a primar los impuestos que en estos momentos repercuten sobre el depósito de gasolina y diésel. A la mitad. Para la gente que nos está escuchando, sí, sí, literalmente. Cada llenado, para dos, nos habría valido. ¿Vale? Es decir, puesto que ha subido prácticamente a dos euros, pues lo podríamos tener al mismo precio que lo teníamos hace tiempo, a un euro. ¿Por qué no han querido hacerlo? Bueno, según esto, debe ser porque ellos son genocidas, ¿no? Se podría hacer a corto plazo y a largo plazo, repito, lo que necesitamos es precisamente un plan de inversión en centrales nucleares. ¿Quién se opone a ello? De nuevo, ellos. De nuevo, también son genocidas. Vamos a ver, yo, sinceramente, creo que aquí lo que tenemos es ya que dejarnos de tonterías no practican los datos, no practican la documentación, no practican la verdad, practican simplemente y simple y llanamente lo que ellos mismos han bautizado como fakes y lo han bautizado porque ellos son los artistas de los fakes, son unos mentirosos compulsivos. Vamos a ver, en cada momento tú intentas hacer, por cierto, menos ahora, lo que puedes por bajar la luz. En estos momentos es impresentable, es inadmisible que no se aplique una rebaja de impuestos inmediata, pero claro, que no lo hagan los mismos que aseguraban que antes, con un precio muchísimo más bajo, se estaba asesinando gente y entonces vosotros que sois los seguidores de Stalin, ¿no? La verdad que mira, por la parte ideológica les encajaría. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas con ese pedazo programa que sé que te tienes preparado y además con esas últimas novedades de la guerra de Ucrania que nadie se lo puede perder. Ahí estaremos, sí señor. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Y amigos, vamos a continuar porque atención lo que pasó en el Congreso de los Diputados. Es verdad que últimamente no hay muchas cosas que sacar, pero hemos estado hurgando y queremos sacar pues lo que le dijo la señora Macarena Lona a doña Rogelia. Está la pobre doña Rogelia haciendo calceta ahí en el Congreso de Diputados y tuvo que recibir esta contundente ataque donde le ponía diez puntos sobre la mesa que ella que ella no sabía que responder. Vamos a verlo. Querida ministra, reflejese en el espejo de los diez datos que voy a darle. 443, los metros cuadrados de la vivienda oficial que usted ocupa como ministra. La de mayor tamaño de los 22 ministerios, por cierto, que para eso es usted una buena comunista. Cero, los euros que usted paga al mes por el servicio, el agua, la luz, el gas, la calefacción de sus 443 metros cuadrados de vivienda oficial. 700, el récord histórico de la factura de la luz que ayer pagamos el resto de los españoles, 700 euros el megavatio hora. Justo hace un año el precio de la luz estaba a 49 euros y ya era caro. Dos, el precio de la gasolina, dos euros el litro. 24, los meses que las oficinas del SEPE, el antiguo INEM que dependen de usted, llevan cerradas al público si no es con cita previa, que es un auténtico milagro poder consumir. 927.500 los desempleados de larga duración en España en la actualidad, 300.000 más que antes de la pandemia. Solamente en España tenemos más desempleados de larga duración que 17 países de la Unión Europea juntos. 3.111.684 el número total de desempleados en España en la actualidad. La mayor tasa de desempleo de la Eurozona, de la OCDE y de la Unión Europea, un 13%. España, 17, los millones de euros que en el día de ayer mientras los españoles pagábamos a 700 euros, menos usted, el precio de la luz, concedió el Consejo de Ministros a los sindicatos. 87, los millones de euros que UGT y Comisiones sobre los sindicatos de clase han percibido en la última década. Un 57 más desde que usted es ministra. 2012, el último año en que en España se ha celebrado una huelga general que en realidad fueron dos dicho años. En marzo para protestar contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno Popular y en noviembre contra las medidas de reducción del déficit público. Y con estos datos que son los suyos, Lady Paro, ministra comunista, tenemos a los sindicatos de clase que se han convertido en auténticas plataformas suyas, personales. Nueve años sin movilizaciones sociales en Francia solamente en los dos últimos años. 12 huelgas generales. Pues amigos, ahí estaba Yolanda Díaz recibiendo ese rapapodo porque esto ya es indignante. O sea, una tipa que en medio de lo que estamos viviendo todos que es que casi no nos llega para terminar el fin de mes. Antes hablaba había una pobreza pero es que esa pobreza se está extendiendo a todas las clases sociales sobre todo las clases medias que está desapareciendo. Y la tipa es esto. mientras España se hunde a pasos agigantados siguen dando dinero a los sindicatos de clase de las comisiones obreras y los UGTS. Esto es de los seres. ¿Pero esto qué es? Con el paro más grande de la OCDE. Y encima presumen. Pero qué poca vergüenza. Qué país donde los analfabetos funcionales son los que nos gobiernan al resto de la sociedad. Y mientras tanto los medios de comunicación que reciben buena alpiste poniendo por los aires a doña Rogelia. Vamos a continuar amigos y antes de continuar vamos a conectar con Javier Villacorta. Don Javier ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel bien bien usted ¿qué tal? Don Javier me ha gustado lo de doña Rogelia me ha gustado doña Rogelia estaba ahí la pobre haciendo caseta pero ha recibido un buen rapapolo por cierto que me perdone la auténtica doña Rogelia por compararla con las ministras de trabajo. Javier vamos a empezar a hablar de todo esto de expediente de Roguela de Javier Presencia y de Margarita Robles para ir calentando un poco el ambiente y sobre todo con esta noticia que nos dicen que el juez Presencia revela burdas estrategias de Margarita Robles con la que intenta evitar seguir siendo denunciada por ACODAD dice que la directora de comunicación del Ministerio de Defensa Yolanda Rodríguez Vidales estaría utilizando como instrumento el digital del que era directora junta y confundadora para expresar al juez Fernando Presencia y a la asociación contra la corrupción que lidera ACODAD intentando dejarles sin procurador según la asociación denunciante las represalias estarían llevando a cabo a través de artículos de prensa con los que se trataría de confundir y presionar a los decanos de los colegios profesionales de Madrid y Guadalajara para inducir a la expulsión del procurador de ACODAD Miguel Torres Álvarez después de que la Fiscalía Europea viera indicios de delito de las denuncias por fraude interpuestas contra Margarita Robles por el juez Presencia dice que existiendo indicios de la posible comisión de delitos no comprendidos dentro del ámbito de la competencia de la Fiscalía Europea remítase todas las pruebas a la Fiscalía General del Estado esto es lo que acaba de contestar la Fiscalía Europea de Madrid al juez Presencia en su decreto de fecha 18 de febrero pasado dice que la denuncia se refiere a lo que apunta a ser un espeluznante montaje del gobierno de Pedro Sánchez para encubrir el más de un centenar de asesinatos denunciados por ACODAD ante la Guardia Civil en los que podría estar involucrada la actual ministra de Defensa copia de los nuevos manuscritos llegados a la asociación liderada por el juez Presencia muestran que el exfiscal Mena había pedido a Robles que impidiera a la benemérita investigar las fosas de Mezquinenza mientras tanto el gobierno se ocuparía de eliminar las pruebas los cuerpos del delito seguimos aquí la entre comillas o la presunta mafia que no quiere que se sepa la verdad de las fosas de Mezquinenza se está utilizando recursos del Estado en este caso desde el Ministerio de Defensa para atacar a una acusación particular a un denunciante a su procurador ¿en qué situación estamos señor Villacorta? pues estamos en una situación lo que lleva denunciando el juez Presencia desde un principio estamos en una situación de indefensión ante el denunciante de la corrupción la famosa normativa que la Comunidad Europea aprobó hace un tiempo que España tendría que haber aprobado haber incluido en su ordenamiento legal hace mucho tiempo y que no ha hecho ¿qué nos encontramos? pues presiones ir presionando a la parte más débil por así decirlo en este caso amenazando al procurador que lleva todos los asuntos de ACODAP en este caso lo que está haciendo muy bien el juez Presencia es utilizar la denuncia pública como forma de defensa ya que legalmente según denuncia el juez Presencia o ilegalmente se están se están cometiendo todo tipo de artimañas contra él él utiliza la denuncia pública que todo esto se sepa para intentar pararlo para 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 que no que no se siga presionando de esa forma para que quite las denuncias está claro pero usted cree la Fiscalía Europea se la ha remitido la Fiscalía General del Estado Español usted cree que la Fiscalía General del Estado Español donde está una tal Lola delgado que luego vamos a hablar va a iniciar de oficio lo que tendría que hacer porque es su obligación investigar el asesinato de 100 personas Bueno eso lo contestó Jesús Ángel eso lo contestó Sánchez en su momento cuando dijo aquello de que de quién depende la Fiscalía pues evidentemente no lo que una persona como Dolores Delgado esté en la Fiscalía General del Estado nos da de todo menos seguridad entonces no nos ofrece ninguna seguridad es muy probable que estos todos estos asuntos tengan que acabar siendo denunciados a nivel europeo pero bueno entiendo que tienen que pasar primero los trámites aquí en España para poder poderse elevar esas denuncias en Europa pero yo entiendo que llegados a este punto ni se va a aplicar la ley en España ni el juez presencia en este caso creo que paren las denuncias por muy poco que se aplique la ley o por mucha persecución que tenga Pues vamos a seguir porque atención a esta noticia dice Sánchez tiembla un juez investiga al CNI por amañar el nombramiento de Dolores Delgado estamos hablando nada más y nada menos de los casos de los hermanos Lucas dice el juzgado de instrucción número 2 de Madrid abierto a las dirigencias previas 2.198 barra 2021 por la denuncia de acudar contra el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva por amañar el juicio en el que terminó por confirmarse el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del estado tal y como explicó en su momento periodista digital la razón es que Pablo Lucas forma parte de la sala especial del supremo que conoce de los recursos contra todos los acuerdos adoptados por el consejo general del poder judicial a pesar de que su hermano Enrique es vocal de ese órgano de gobierno de los jueces lo que resulta incompatible y prohibido por la ley Pablo Lucas Murillo de la Cueva es el presidente de la sección cuarta de la sala de lo contencioso del supremo y por lo tanto forma parte de esa sala especial que constituye la sección sexta el problema es que su hermano Enrique es vocal del consejo general del poder judicial y contribuye con su voto a la formación de los acuerdos del pleno según la denuncia que ahora se investiga Pablo Lucas ha tomado la decisión ilegal de no apartarse del conocimiento de los recursos contra el consejo general del poder judicial y está confirmando a Tutiplen o ha confirmado a Tutiplen todos los acuerdos en los que participa Enrique Lucas muestra de ello es el bochonoso espectáculo que han dado los dos hermanos como consecuencia del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del estado hay que recordarlo el pleno extraordinario del consejo general del poder judicial que se celebró el 16 de enero de 2020 aprobó por mayoría de 11 contra 10 el informe favorable al nombramiento de la fiscal general del estado por parte del consejo de ministros de Sánchez indicando que Dolores Delgado reunía los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo la conclusión entonces es evidente Pablo Lucas Murillo de la Cueva debía abstenerse y no dictar sentencias sobre la revisión de un acuerdo que había sido informado entre otros por su propio hermano al no haberse abstenido teniendo la obligación de hacerlo incurrió en la falta muy grave eso es precisamente lo que denunció el juez Fernando Presencia y que dio lugar a las diligencias previas como ya hemos dicho 2198 barra 2021 del juzgado de instrucción número 2 de Madrid a mayor disgusto de Pedro Sánchez quien designó personalmente a Delgado desde 2009 atención Murillo de la Cueva ha venido siendo de forma ininterrumpida magistrado del control judicial previo del centro nacional de inteligencia su función es la de autorizar la entrada en los domicilios de los investigados intervenir todas sus comunicaciones tanto tradicionales en papel como electrónicas teléfono mensaje por whatsapp correos electrónicos telegram tras estudiar las solicitudes planteadas los hechos sobre los que se plantean las adopciones de medida de esta forma el juez del CNI se ha convertido en la red sobre la que opera el servicio de inteligencia en defensa de la supuesta seguridad nacional explica Presencia esto ya lo adelantamos los hermanos Lucas ya lo hemos hablado pero yo creo que hay que seguir hablándolo porque es evidente o sea un tipo que es miembro del Consejo General del Poder Judicial es vocal que gracias a él se aprueba de forma fraudulenta todas las luces dan el paso a la señora López Delgado además este tipo también es el que se encarga de todos los temas del CNI y luego ya para colmo el hermanito que está en el Tribunal Supremo de forma ilegal de forma ilegal porque se tenía que haber tenido en el caso de en el caso que hay un hermano metido por medio pues determina que esto es válido CNI Fiscalía General del Estado Tribunal Supremo Consejo General del Poder Judicial tenemos todo todos los elementos para dejar claro que la justicia en España es una auténtica vergüenza menudo batiburrillo verdad al final es que resulta que la pregunta más fácil de responder sería sería qué funciona en España y no qué es lo que no funciona y da casi dan casi ganas de responder a esta misma cuestión que me haces Jesús Ángel lo mismo que la anterior de quién depende la Fiscalía pero no de quién depende la Fiscalía de quién dependen los jueces la Fiscalía de quién depende de todo al final nos encontramos en un país en el que paso a paso antes hablabas de los precios de los sindicatos etcétera etcétera paso a paso lo que estamos llegando es una dictadura de facto la dictadura la tenemos aquí pero ya sólo queda el paso final de declararla como instaurada y que nos lo digan abiertamente porque de hecho nosotros estamos viviéndola entonces lo que estás diciendo es un amaño para que salga quien tiene que salir y en este caso se han encontrado de nuevo con el juez presencia que dice esto no es así esto no es así hay que solucionarlo entonces veremos a ver qué pasa pero bueno volvemos a es como repetitivo pero volvemos a la respuesta de antes pues nos extrañaría que hubiera justicia y que se impartiera con justicia la verdad pero Javier esto es una bomba la informativa esto es hola la gente nos dice contáis unas cosas que tiene que caer el gobierno claro que si estuviéramos en una democracia estos hubieran caído seguramente ya pero claro es que claro que son bombas informativas claro que son brutalidades o sea esto en una democracia no pasa en Francia automáticamente cae el gobierno el fiscal general bueno en Estados Unidos no digamos pero es que aquí no pasa nada lo damos todo por bueno o sea la culpa de que no pase no es de nosotros que lo estamos denunciando sino del sistema y de la opinión pública que directamente en los medios ni se publica y la opinión pública no reacciona tampoco claro si es que aquí lo estamos admitiendo todos si te das cuenta hemos admitido que un presidente del gobierno esté en su puesto pues con una tesis doctoral falsa como se ha denunciado en infinidad en infinidad de ocasiones estamos admitiendo unas subidas de precios sin que aquí pase nada estamos admitiendo cosas casos como estos sin que pase nada estamos admitiendo que nos hayamos enterado hace pocos días que se gasta treinta y tantos mil euros en maquillarse y suministros nos hemos enterado hace bien poco también que se va a hacer una serie documental de su vida para presentarnoslo como una persona para que veamos el lado humano del presidente del gobierno que bueno que yo desconozco si es una serie de ciencia ficción porque yo el lado humano a este hombre no se lo veo o sea estamos en una dictadura de facto y lo único que tenemos bueno lo único que tenemos bueno es que estamos en un punto en el que hay medios de comunicación alternativos que poco a poco nos hacemos un hueco y poco a poco aunque no llegue a tanta gente como los medios grandes por supuesto vamos denunciando lo que hay y en este caso nos encontramos con el famoso expediente de Royola que denuncia muchas, muchas, muchas barbaridades y con el juez presencia que es el brazo legal en este caso tanto del expediente de Royola como con otras causas pero es muy difícil estamos luchando como contra la bestia y para luchar contra la bestia lo que tú decías necesitamos más bobalización y más más información para que la sociedad civil para que todos nuestros compatriotas sepan lo que hay ya una última cuestión una última noticia que te voy a leer dice que Acoda denuncia un nuevo fraude del gobierno para conseguir fondos de la Unión Europea dice la noticia que publicáis vosotros el anteproyecto de ley contra la corrupción elaborado por el ejecutivo de Pedro Sánchez elimina las menciones que hace la directiva de la Unión Europea 2019 barra 1937 a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información y propone que denunciar la corrupción deje de ser un derecho en clara desobediencia a las exigencias del Parlamento Europeo y del Consejo dejando en papel mojado los esperados buzones de denuncia la directiva de la Unión Europea de protección de las denunciantes de corrupción lo deja muy claro en su punto número 31 dice las personas que comunican información sobre amenazas o perjuicios para el interés público obtenida en el marco de sus actividades laborales hacen uso de su derecho a la libertad de expresión sin embargo la ministra de Justicia Pilar Job ha redactado tan atropelladamente su anteproyecto de ley contra la corrupción que se ha olvidado de incluir en su texto la mención de los derechos a la libertad de expresión y de información dejando vacía de contenido la protección a los denunciantes y además en clara desobediencia a las exigencias del Parlamento Europeo y del Consejo otra más otra más de esto otra más de gamba otra de gamba pero bueno esta gente la ley el imperio de la ley que es lo que se basa en la democracia se lo pasan por el arco del triunfo directamente claro y hemos sido muy generosos en la publicación en este caso la nota de prensa de la CODAP cuando decimos que la ha redactado muy atropelladamente yo creo que la ha redactado a conciencia en España no existe libertad de expresión no existe ni siquiera libertad de opinión lo sufrimos nosotros lo sufrís vosotros en Distrito TV y lo estamos sufriendo todos los medios alternativos que nos atrevemos a enunciar lo que está pasando entonces este es un paso más o sea el querer aprobar la ley que aún sí pero no porque mira si no aprobo la ley es que no recibo los fondos europeos pero la apruebo de esta forma que es como a mí me interesa es decir me cargo la libertad de expresión y la libertad de opinión me lo cargo todo cuando en realidad el denunciar un delito que yo sepa yo no soy yo no soy abogado ni soy juez ni nada por el estilo pero el denunciar un delito es una obligación entiendo que una que un caso de corrupción es un delito con lo cual es obligatorio que alguien que denunciar ese delito bien pues hasta ahora quien denunciaba ese delito muchos de los que denunciaban esos delitos de corrupción han sido perseguidos e incluso encarcelados e incluso internados en hospitales psiquiátricos como ha habido algún caso entonces volvemos a lo mismo mientras no plantemos cara mientras la sociedad siga sigamos en esta sociedad admitiendo todo lo que nos echen encima que nos suban los precios de la gasolina tan tranquilos que haya corrupción que se dediquen 20.000 millones de euros al feminismo mientras sigamos admitiendo eso con normalidad esto será solo la punta de lanza de todo lo que nos va a venir y todo merecido al final si no ponemos freno nosotros a eso pues señor Villacorta muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo y cuide usted mucho igualmente Jesús Ángel un abrazo para todos y amigos antes de irnos a publicidad permítame darle la siguiente recomendación sabían que hay 30.000 muertos en España por infartos que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso que presupones a tu vida llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan no se vayan porque va a estar con nosotros José Antonio Vera va a estar Dios y vaya va a estar Graciano Palomo y vamos a hablar también con Ronald Edo sobre todo vamos a hablar de la desinformación que está habiendo en la guerra de Ucrania y como no de esa manifestación feminazi amigos donde había gente que se manifestaba que incluso no era de nuestra especie no se vaya porque se nos pierde a un año del proceso de vacunación hoy hemos llegado a la meta del 102 puntos punto por ciento 102 por ciento 102.6 para ser más exacto por ciento de vacunación en primera y segunda dosis completa Venezuela 2 2 2 2 2 ¡Gracias!